Estamos controlando RD, meten eso en el intro. ¿Qué es lo que es? Este es el remix exclusivo de La Piri. La Piri es lo que está más pegado en la calle. Suelta. Loquitipo La Piri, La Piri, La Piri. El pollo en bacanería le soltó un peñón de moli. Le robo con una trullita. No me gustan de piatina. Una rulaa igual que yo, que en la cartera tengo un fin. Y loquitipo, po, po, quieren Piri. 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 La Piri. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri que está aquí. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri que está aquí. Esta es la Piri que está aquí. En el destacamento suena Roche y loquitipo La Piri. Salgo gente atrás de mí, como que yo tengo el coopera. Un carro nuevo pa' los pies, pa' de una vuelta por la city La cuarenta en los calones con la nota de una bala Los quintis por la piri, la piri, la piri El pollo en bajalería, le soltó un peñón de mole Le robo con una truchita, no me cuentan de ti a ti Una rula igual que yo, que en la cartera tengo un film Me la robo en madrugada, no sé quién es ni dónde vive La misión es meterlo, ella quiere que la castigue La que le doy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime Esta es la piri que llegó, la piri que está aquí Esta es la piri que llegó, la piri que está aquí Esta es la piri, piri, piri Es que no soy yo, es la bendición de papadio Ustedes entran a mi perfil pa' verle el tenis que salió Preguntan quién es la piri, la piri soy yo Esta es la piri que llegó, y la que se va a quedar Yo paro con Cherry Roche, el coro de los guau guau La piri una pastilla, tu mujer se despatilla Somos gotis, en los callejones, también en la villa Si quieres pegan parrilla, en los bolsillos la manilla Todos los días, el deconete y eso, los catequilla Dale pa' que bájame el colín, te baje con la paquitín En los bolsillos y con el sweet Los gogos se quillan porque bajamos clean Y estamos dando para desde los tiempos de la tintín La piri, la perra y el perro Andamos chuki en alta con el hierro Tu perra se pasa y de una se lo entierro Mejor ponte claro pa' que no te llegue tu entierro Del bro le damos pa'l callejón de los perros Y si Colombia está apagado, entonces frenamos del negro El cuello forrado en oro y vestido de negro Yo así como aquel porfilio, tengo como verte en ruedo Yo soy un bellaco, que anda buscando una bellaca Saco la paca, pa' jugar, meto y saca Piri, piri, yo soy el que la mata Mami, dale, sabe que ese guaso no se empata Y boom, su aspecto tienes que cogerlo Porque tú eres un mamagüevazo, fue un coñero Por los diamantes me congelo Hablame ahora que yo voy a coger otro vuelo A Piri, Piri Piri, Piri Piri, 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 Piri Y esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Y los que te pop 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 quieren Piri. A ver que dame 300 mil para yo meterle. Y como quiera que lo hago yo tan claro que me cuelo. Tras de la moña yo nunca ando al pelo. Tu cuero se cruza y tengo que romperlo. Locate loco siempre yo me buco. A tu perra yo le ejecuto. Ella sabe que me da un luco. Con la Piri me la luco, luco. Yo soy la Piri, la perra que no cae en todos los saltos. Te puse pa' la acera, soy la dueña de la falta. Estas loquitas no me llegan, yo estoy demasiado alto. Yo te vendo y hago que tú me entregas los cuartos. Y yo tengo dos tigueras en divareo. Quieren que me aperche pero están feos. Yo lo que estoy puesta pa'l joseo. Dejen su palacio, yo estoy pa' lo mío, cojan su deo. Deo, 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 deo. Piri, 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 Piri Llegó la del sonido, la lomi, ranita Cherry me llamó pa' la piri, manita cero wiri Tu marido quedó loco cuando me quita el bikini Kini, 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 kini Yo, fue que bajé con el flow de la piri Como postari por New York City Ellos le llegan, no hay que decirle Ripiamos los kilos y gastamos los miles Rollos de nuestro en los pies Prendimos los 15, el circuito el domingo Moca con los lince Cogí por polanco, bolsillo alcohiri Dejé el wiri wiri y bajé con la piri Pidi, 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 p